recientemente en una formación que tuve los alumnos me preguntaron cómo era capaz de llegar a todos y morir en el intento y no no soy una superwoman ni mucho menos la realidad es que a mí también me ha costado mucho empezar a ser productiva y manejar mi tiempo con efectividad listas de tareas interminables cosas pendientes desde hace meses y al final me doy cuenta que para que las cosas se hagan debo asignarles un tiempo concreto en mi calendario no poner una lista de bueno las haré cuando me quede un hueco que bueno muchas veces ocurre todos absolutamente todos tenemos las mismas 24 horas se trata de usarlas de forma consciente para llegar a los objetivos que nos hemos propuesto para empezar debes encontrar el medio o medios con los que te sientas más cómodo a la hora de organizarte yo he probado varios métodos agenda bullet journal herramientas online de todo tipo aplicaciones y sabes cuál ha sido el ganador google calendar en este vídeo te voy a enseñar cómo usar google calendar con la técnica del time blocking o bloqueo de tiempo el time blocking o bloqueo de tiempo es un proceso que consiste en colocar tus actividades prioritarias en franjas horarias de 15 a 30 minutos en tu calendario para comenzar divide tu día en espacios de 30 minutos hasta que te acostumbres a usar este método porque tan poco tiempo porque 30 minutos puede representar una buena parte de tu actividad productiva anota todas las cosas que quieres hacer o las que debes hacer desde proyectos temas laborales hasta temas personales puedes empezar con las actividades rutinarios para luego ir encajando las por ejemplo si yo tengo designado que voy al gimnasio todos los días a las 7 de la tarde eso a ir ahí bloqueado establece bloques de tiempo flexibles cada ciertas horas para posibles imprevistos que puedan surgir así que ahora que ya sabes un poco de qué va esto nos vemos dentro de la plataforma ya estamos dentro de google calendar tengo aquí uno de prueba para enseñarles cómo funciona lo primero que tienen que tener en cuenta es que para acceder al google calendar tienen que iniciar sesión en su cuenta de gmail porque si no no va a ser posible acceder al google calendar el google calendar evidentemente lo pueden tener en el móvil y en cualquier aplicación simplemente con acceder a su cuenta de gmail lo primero que vamos a hacer es la configuración cuando creamos nuestra cuando iniciamos nuestro google calendar tenemos que tener en cuenta la configuración aquí podemos el formato de fecha el formato de hora y sobre todo esto es muy importante la zona horaria porque si tú creas eventos o reuniones con personas que están en distintas zonas horarias se adapta automáticamente a la zona horaria de esa persona entonces yo puedo poner mi reunión a las 12 pm y mi cliente que está en un usuario distinto le va a aparecer la hora apropiada a esa persona vale sin tener que hacer cambios ninguno de los dos simplemente le saldrá pues mira que la tiene a las tres y yo lo tengo a las 12 ok vale pues aquí hacemos los ajustes que nosotros queramos si queremos configurar los eventos pues la duración predeterminada permisos de invitados predeterminados tenemos alertas o no vamos configurando tal como lo queremos pues aquí está esta sería el área de trabajo la vista la podremos cambiar aquí podemos ver día semana mes podemos ver todo el mes año y la agenda que te sale la agenda diaria luego siete días en este caso vamos a ver la vista semana que empieza el lunes que tenemos aquí a mano izquierda tenemos mis calendarios aquí tenemos todos los calendarios yo les recomiendo para trabajar el time blocking que trabajen con varios calendarios para que si le pongan distintos colores para que luego vean cómo queda en el calendario y les sea más fácil fácilmente distinguible por los colores los eventos que tienen la clave del time blocking es darle un espacio a cada evento o cada acción que tengas que realizar para que no se quede en una lista que luego no tengas nunca un hueco para hacerlo que te recomiendo que lo primero que hagas es crear por ejemplo las cosas que tiene fija imagínate que yo todos los lunes miércoles y viernes voy al gimnasio de 7 a 8 de la mañana añado yo ya he creado un calendario que ahora les enseño cómo crear un calendario de otro color que pone gimnasio lo añado he creado mi evento y luego vuelvo a clicar sobre el mismo evento le doy aquí al lapicito lo edito y puedo definir cuánto se repite aquí ninguna de estas opciones me viene bien le voy a personalizar le digo que se repite lunes miércoles y viernes que no acaba nunca le puedes poner un fin una fecha de fin y cada semana lo había hecho lo voy a guardar y automáticamente se me añade a mi calendario cada semana lunes miércoles y viernes por lo cual sé que tengo ese tiempo bloqueado para mi gimnasio qué otra cosa podemos hacer bueno aquí podemos añadir calendario imagínate que puedo suscribirme un calendario de otra persona y puedo crear mi propio calendario y le digo que quiero crear un calendario de cursos cursos que hago para que se me ha añadido aquí con un color puedo darle los tres puntitos y modificar el color lo voy a poner que es verde aquí tengo pues mi calendario oficial de mónica salvador cursos el de cumpleaños gimnasio recordatorio sesiones de mentoring vale volvemos a la semana simplemente al darle hoy me lleva a mi semana en la que estoy y puedo crear por ejemplo la hora del almuerzo imagínense que yo digo bueno todos los días de dos a dos y media almuerzo voy a guardar y luego vuelvo a aplicar aquí y repito el evento de todos los días laborables de lunes a viernes los fines de semana también como pero no lo añado en el calendario porque puede ser a las dos a las tres a las cuatro o cuando tercién entonces ya sé que de dos a dos y media normalmente yo tengo mi almuerzo y se trata de ir rellenando así por bloques a las imagínense que yo tuviera a mis hijos todavía pequeños y tengo que recogerlos del colegio de que a las cinco los tengo que recoger 5 pedito y le pongo también que esto es todos los días laborables ya sé que de 5 a 6 recojo a los niños en el colegio voy completando así mi calendario vale y ahora me quedan huecos digo bueno los viernes le voy a dedicar toda la mañana nueva parte de la mañana de ocho y cuarto a diez y media a estrategia negocio también puedo hacerlo para que se repita cada semana los martes y los jueves pero quería enseñarte cómo se puede duplicar también y hacer de esta manera ya vamos viendo los huecos que van quedando también se recomienda dejar pequeños huecos de media hora para imprevistos que puedan surgir aquí puedo poner creación de contenidos no imagínate que ahora me entra un presupuesto que tengo que preparar un proyecto pues le voy a asignar este hueco preparación de proyecto calculo más o menos el tiempo que me puede llevar y le asignó un tiempo cada vez que nos entre algo lo vamos a asignar le vamos asignando un tiempo o si yo por ejemplo tengo dentro hasta el día tengo un curso el día 17 imagínate que tengo un curso por la tarde pues el calculo cuánto tiempo me va a llevar preparar esas clases y asignó un tiempo antes le voy asignando huecos para crear esas clases y no llegar agobiado al final se trata simplemente de apuntar todo lo que tengamos para hacer y asignarle un tiempo determinado para poder cumplir con él otra herramienta que podemos usar es aquí a mano derecha altas aquí podemos crear por ejemplo listas por ejemplo yo tengo una de personal y otra de trabajo imagínense que tengo una de trabajo y digo que tengo que hacer llamadas a la una y media tengo que hacer llamadas a clientes automáticamente me sale aquí como una tarea llamadas a clientes sé que de una y media a dos tengo que hacer esas llamadas y lo tengo aquí cuando yo cumplo con esta tarea la doy como completada y ya está también lo suelo usar para los correos electrónicos cuando me llegan correos electrónicos que tengo que gestionar que se contestar hacer un presupuesto le suelo lo suelo añadir a task entonces ya veo las tareas que tengo pendientes porque tengo que hacer alguna acción con ese correo la tengo aquí en el lado derecho he probado un sinfín de herramientas y la verdad es que esta es la más sencilla y la que mejor resultado me da porque tengo todo perfectamente organizado y de un vistazo veo todo lo que tengo que hacer y cada vez que surge una nueva tarea le asignó automáticamente su hueco correspondiente para hacerse a veces es verdad que tenemos que saltarnos el calendario pero intento que sea las menos veces posible para ser lo más efectiva que pueda y de hecho es este vídeo viene a raíz de esa pregunta que me hicieron algunos alumnos de cómo podía llegar a todo porque es verdad que la creación de contenidos lleva muchísimo tiempo más preparar clases atender a clientes la verdad que es una es complicado gestionar una agenda así sin embargo se consigue gracias a esto a tenerlo todo perfectamente estructurado y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si es así por favor déjame un comentario dime qué te ha parecido si tienes dudas sobre este este método cómo usar google calendar y si aún no te has suscrito a mi canal es el momento de hacerlo y darle a la campanita y así estarás al día de las últimas novedades nos vemos en el siguiente vídeo